Hola que tal chicos como estais? Bueno aqui estamos de vuelta en minecraft Y bueno A ver Estamos aqui en mi mundo de supervivencia En otro capitulo mas Como recordareis lo ultimo que hicimos Fue esto, ah por cierto he puesto esto Claro He metido vacas Las he matado y Bueno estan ahi las crías Vale He conseguido esto Y bueno Hoy vamos a ir A A ver Vamos a ir Al nether, vale Porque hay que Hay que ir ya Ya es hora de ir Asi que vamos a ir Para alla Pero me voy a coger Esto Y esto tambien Me voy a coger una mesa de crafteo Por si las moscas No hubo otra cosa Voy un pelin lagueado Ya sabeis ahora con esto Pero bueno Si que Ah Si He estado mineando Para abajo Buah He pillado mucho carbon Y todo el tema Pero bueno Minear, minear es fuera de camara No Y minear, call Vamos Toma Vale A ver La fortaleza Avisar de que ya ha venido Y creo Recordar que empecé Vale Vale Y voy a hacer A la fortaleza Porque Quiero Eh Hacerme Lo que viene siendo Una granja de blaze Vale Creo que me he dejado uno Si Si, vale Esto esta para alla Ya lo tengo yo controlado Esto Ta 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 Y La fortaleza Esta Ahí Vale Vale A ver Ah si Ya se lo que paso aqui Vale Vamos a intentar llegar para alla Sin morir No me gustaría perder las cosas No, no Vamos No hay otro No hay otro La verdad es que no me gustaría Nada Pero nada Caerme abajo ¿Puesto el metro? Si Llevo 4 minutos seguramente Para los que no lo sepais Eh Sigo grabando desde mac Uh Uh Que me caigo Menos mal que voy a gachar de té Vale ¿Sabes donde estaba? Porque ya fuera de cámara Eh Lo hice que de hecho es que me di una pedazo vuelta acá Ah Pues bien Vale Vale Y ahora es cuando yo hago así No Uf Vale ¿Qué es esto? Quietos Dame Vale 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 A ver A ver Aquí veo mucho pig Los cuales Los voy a matar ahora Bueno No porque veo bastante Vale Para acá no hago nada Esca Y acá Escaleras A ver Para acá A ver Porque la granja Lo de los Blaze Me voy a estar muy lejos No Uff Debería estar por aquí Yeah Pedazos de bug Toma ya Vale hay más fortaleza Vamos para allá Todo esto debería iluminarlo luego Y aquí no se ve nada Me da que tendré que subir A la parte de arriba Uy que susto me he metido Vale a ver Esto no me gusta nada Algo así Para allá tampoco Oye ¿Dónde se supone que está esto? ¿Tampoco? 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 Pues nada Vamos para allá Uy va Solo me quedan 11 entrochas Bueno voy a ir recto Tampoco hay nada En serio Y ahora cuando A la vuelta Iré recogiendo Algunas antorchas En serio En serio no hay nada Tío Para allá no hay A ver que aquí Tampoco Vale Vale ¿En dónde se supone que están? A ver Si yo no me equivoco Por aquí está la escalera Está la desbajada Y esta es la de subida No tengo más Antrochas Ya Amigo mío No os había visto Uy va Quieto Les que están arriba No No Ni nada Uy va Ya que yo de allá A ver Yo tengo que venir por aquí de alguna forma Ahora aquí es donde venía antes Y aquí Sabéis que debería haber Nada aquí no hay nada No tengo más antrochas Vamos listos Llevo 13 minutos Quieto Toma Si que hay esto Si hayan aparecido es porque tiene que haber Ajá Quieto Que ya lo he visto Pero no tengo antrochas Esta me la llevo Esta me la llevo Esta me la voy a dejar Vale Vale 5 antrochas 6 antrochas 5 antrochas Vale Esto Y otra cosa Quieto Pero si te he puesto antrochas Ya lo tengo localizado Al menos El donde está Quedan 5 minutos Así que Esta vez no voy a Voy a Lo que viene siendo Terminar aquel pasillo No veo nada Vale Ahí hay otro Ahí tiene que haber otro Bueno Voy a ir para casa Vale 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 Y en el próximo capítulo Voy a preparar ya Todo ¿Lo recordar? No Vale Sin problema Sin problema Ahora Ahora Y ya está Vale Pues vamos a ir para casa Tuca de rey Uy va Hombre No estaría mal Que hiciera aquí Como una escalera Ya Ya la haré Bueno mira Lo voy a hacer ahora Así mientras Lo que viene siendo Lo que viene siendo ¿Verdad? Y hago esto así Uh, tiempo agotado Vale Voy a quitar esto Y vale Esto ya está Voy a hacer ¿Dónde está la de esto? Uy va Vale Voy a ir para acá Uy va, vale No Bueno, esto ya lo haré Así que lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego